Muy bien chicos, iniciamos una clasecita más. Hoy ya es viernes 18 de febrero del 2022. Vamos a estar trabajando con lo que es una materia, es matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en matemáticas chicos? Vamos prácticamente a recordar un color, una figura geométrica y a retomar lo que es un número chicos. Entonces el día de hoy la clasecita va a estar muy 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 sencillo, muy facilito. Vamos a estar recordando todo todo aquello que ya conocemos hasta este momento. ¿Qué nos va a servir para esta clase? Libra de matemáticas, figuras geométricas que tengan la forma de un rombo, nuestro estuche con pegamento, lápiz, borrador, colores, lo que siempre nos sirve. Y muy bien por ahí, Isaí. Y por último, muy bien, eso nos va a servir, Isaí. Y por último, libreta de matemáticas. Con eso vamos a trabajar el día de hoy para reforzar todo, todo, todo chicos. Entonces, estamos listos allá en casita para iniciar. Activamos nuestro micrófono. Todos activamos micrófonos para saludarnos. ¡Listos! ¡Listos! ¡Ahí va! ¡Buenos días, boletos de Emi! ¡Hola, Dani! ¡Buenos días, Dani! Vamos a cantar muy fuerte. Dice la del periquito azul. En la tienda hay un periquito azul, entre dos pajaritos. Es muy popular. Es muy popular. Es muy bonito. En la tienda hay un periquito azul, entre dos pajaritos. Y se ponen conmigo y platicando Además de más tribulo y conmigo Buenos días, buenos días Así nos hablaremos Buenos días, buenos días Y la mano nos damos buenos días, buenos días. Colocamos manitas enfrente, manitas, manitas enfrente, muy bien, fuerte, dice, hola. Hola, 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 hola Pau que estaba cantando, los demás se durmieron al final desactivamos micrófonos para iniciar chicos, muy bien a ver Dani ya está por aquí, Patricia ya está por aquí, Jair hola Jair, buenos días Jair hola Jair muy bien, entonces me parece que vamos, me falta uno de ahí quienes ahí está, ahora sí listos para iniciar y vamos a prestar atención, como les mencioné, son temas que ya conocemos, sin embargo, hay que recordar para no olvidar estos conceptos, vamos a trabajar con una figura geométrica el día de hoy vamos a ver si por ahí, Aika ¿sabes cómo se llama esta figura geométrica, Aika? Aika, ¿cómo se llama esto? ahí está ahí está Aika, te escuchamos Aika ¿cómo se llama las figuras que buscaste con tu mamá? rombo rombo, muy bien la omega es un rombo es un rombo, ¿verdad? este rombo que tenemos aquí Aika, ¿de qué color es? azul azul muy bien Aika, esto que nos acaba de mencionar Aika pues es una figura que ya conocemos, es un rombo acuérdense el rombo tiene forma de un diamante, parecido a la forma de un diamante todos los diamantes se forman de rombo sí, así es Aika, y tiene líneas inclinadas que son cuatro, por lo tanto eso es un rombo Aika ayúdame por aquí van a salir algunas imágenes en donde podemos encontrar el rombo observa muy bien y vamos a ver si los conoces aquí está Aika ahí va el primero ahí te va a mostrar la maestra ¿qué es esto Aika que acaba de salir? maestra no se ve nada ¿no se ve? voy a dejar de compartir pantalla y lo vuelvo a compartir para que ustedes puedan ver ahí va ahí va ahí está vamos a ver si nos sale ahora ahí está ¿lo ves Aika? no no nada nadie más ya hay más allá ya, ok ya ahí está Aika ya tenemos la imagen ahí Aika ¿qué es? una cometa muy bien ahí podemos una cometa ahí podemos encontrar lo que es el rombo ahí va otro Aika ahí va ahí está ¿qué será eso? un anillo puede ser un anillo ¿verdad? tiene forma de anillo que puede ser el diseño que tiene abajito en forma de rombo ahí va otro Aika este ¿qué será? un rombo sí mi amor ¿pero un rombo? ¿qué será? ¿tú qué crees que es? ¿dónde has visto estos señalamientos? lo vi cuando estaba haciendo mi talla de... no mi amor ¿pero eso dónde lo has visto? en la calle en la calle afuera muy bien Aika excelente estos señalamientos lo podemos encontrar en la calle y nos van dando pues diferentes instrucciones hay algunos que dice alto que es parar otros que nos señalan cómo va la carretera ¿verdad? si tiene algunas curvitas entonces también en los señalamientos podemos encontrar lo que es la figura de rombo chicos y no solamente aquí ¿verdad? sino que también ustedes estuvieron buscando en revistas en libros algunas imágenes que tienen forma de rombo chicos todos conocemos esta figura acuérdense se llama rombo rombo el rombo tiene cuatro lados inclinados chicos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con esta figurita que es un rombo? vamos a buscar nuestro libro de matemáticas ya es la primera actividad que vamos a realizar libro de muy bien libro de matemáticas en la página cincuenta y cinco página cincuenta y cinco chicos ¿qué es lo que tenemos aquí? dice muchos rombos vamos a colocar las imágenes que ustedes estuvieron buscando el día de ayer lo vamos a pegar aquí y ahorita vamos a escuchar algunos compañeros a ver cuáles imágenes estuvieron buscando que tienen forma de rombo entonces vamos pegando en la página cincuenta y cinco lo que es las imágenes de los rombos conforme vayan terminando van levantando su manita para que nos vayan mostrando cuáles son los que buscaron y así ver si tiene forma de rombo o se nos olvidó alguno que no tiene forma de rombo entonces por ahí veo que Israel ya está pegando lo que son sus imágenes un diamante un papalote muy bien un pez un pez una escena muy bien muy bien miren ahí están todas las imágenes que buscó vale excelente vale solamente colocar nombre y apellido entonces colocamos palomita vale de que ya terminó quien ya terminó por ahí de colocar sus imágenes hasta este momento ya participó vale ayka isaí y dani quien fue ok escuchamos a Israel lista Israel que colocó Israel muy bien a ver ok Israel ya observamos que pegaste menciónalo es una cometa un espejo paredes y una señal y una señal muy bien Israel excelente Israel vi que por ahí estás colocando tu nombre y apellido termina ahí está ok dani ya terminó por ahí excelente dani vamos a colocarle palomita Israel de que ya participó que falta levantó manita ayer listo escuchamos ayer dale muestrele tu tarea a la maestra un solo que colocó ayer a ver ya ir que es eso ya ir que es esto muestre la maestra que es dile que es es un rombo pero que figura es que te había dicho que es dale que es a ver a ver suelta suelta que es esto vamos ya ir tú puedes ya lo pegaste sabes que es un rombo pero que es dale fuerte para que lo escuche la maestra fuerte pero tienes que decirle a la maestra porque si no la maestra no te espera que esté completo y ahí ya participó ok vamos a escuchar a Gustavo a ver Gustavo que colocó a Gustavo un papalote alete un pez y una zanial muy bien Gustavo excelente con forma de rombo muy bien escuchamos a Eli que vi que tenía su manita levantada a ver Eli que colocó Eli maestra no sé que es esto a ver muestra lo que es a ver esto no sé que es son como unos adornos de madera en donde se coloca a veces la llave vamos a poner adornos de madera que más tienes Eli una cometa unos aretes un cruzamiento cruzamiento ok semáforo semáforo a ver a ver el semáforo queremos ver este este es el semáforo a ver a ver a ver ah ok ok si muy bien Eli y reja reja muy bien Eli mira colocó otras figuras diferentes que tienen forma de rombo muy bien Eli ya solamente coloca tu nombre y apellido si ya tiene nombre y apellido ya está listo a lo que está para Eli que ya participó me falta por ahí Pau y Patricio como vamos ya casi acuérdense que hay que realizar las actividades porque si no realizamos las actividades pues no estamos haciendo nada verdad no estamos reforzando todas todas las actividades hay que hacerlas muy muy bien para poder reforzar por ahí solamente nos falta Pau ¿lista Pau? a ver compárteme Pau ¿qué es lo que pegaste? ahí está te escuchamos Pau ¿qué pegó Pau? yo ¿puede? a ver ¿qué es? un papalote un papalote 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 ¿por qué voy al baño ok? un gel ok un señalamiento un señalamiento un señalamiento muy bien un botón un botón muy bien un adete un adete excelente Pau ¿algo más? ¿son todos? son todos muy bien muy bien Pau 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 por ahí estuvo colocando diferentes imágenes que tienen forma de rombo entonces por ahí solamente nombre y apellido chicos como escucharon a sus compañeros el rombo no solamente lo podemos encontrar en las figuras que les estuve presentando sino que también hay otras en donde podemos encontrar el rombo que son un montón solamente es cuestión de conocer muy bien como es el rombo sus características y así podemos decir este tiene forma de rombo este no tiene forma de rombo tiene forma de otra figura geométrica por aquí también coloqué algunos ejemplos como es unos aretes que también muchos colocaron aretes un cometa y una carta que en el centro tiene forma de rombo este es nada más un ejemplo para que ustedes vean que hay otros que tienen forma de rombo ya terminamos nuestra primera actividad ahora vamos a ver otro tema de qué se trata este tema este concepto que es muy muy fácil que sí vale va al baño vale que es muy muy facilito para este me va a ayudar patricio listo patricio ahí va patricio qué color es este patricio patricio nos escuchas patricio puedes activar micrófono patricio es el color verde es el color verde muy bien patricio en donde podemos encontrar el color verde observa las imágenes patricio qué es esto una rana una rana esto una pera una pera esto una tortuga una tortuga y tenemos esto qué es esto brócoli brócoli muy bien excelente patricio este es nuestro color verde que también lo súper conocemos muy muy bien todos tenemos ahí en casita lo que es nuestro color verde que nos sirve para colorear en muchas ocasiones los arbolitos pero también aparte del arbolito hay otras imágenes que tienen nuestro color verde como es rana pera tortuga y brócoli chicos acuérdense solamente es un ejemplo porque si observo muy bien ahí sus camaritas muchos tienen lo que es el uniforme que es el polo el polo y el polo tiene lo que es en las manguitas y en el cuello el color verde chicos entonces si tienes un uniforme por ahí que es el polo pueden observar que tiene el color verde en las manguitas y en el cuello y por ahí Eli también veo que tiene un pegamento y en la parte del medio tiene lo que es el color verde chicos ahí está Yair en el caso de Yair podemos observar en su fondo uno de los Paw Patrol que tiene el color verde también ahí está mira muestra tu Paw Patrol ahí está hasta el fondo uno de color verde ándale Yair muy bien ese tiene el color verde por ahí Dani nos está enseñando algo de color verde ¿qué será? ¿qué será? ¿qué es? un juguete creo que es un juguete miren de color verde y así hay muchísimas cosas más de color verde ¿verdad? el color verde está presente en muchas 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 cositas igual Aika tiene un cascarón tajador ah un tajador miren ah sí ya vi mira está muy muy bonito ese tajador Dani de color verde chicos entonces el color verde se encuentra presente en muchas cositas ahora vamos a realizar nuestra segunda actividad en la página cincuenta y seis página cincuenta maestra si Eli se me costó el resistol pero mi mami me compró otro muy bien Eli excelente Eli página cincuenta y seis la basura en el resistol tiene color verde sí tiene color verde ok Israel mira un dinosaurio de color verde muy bien Israel ahí está ¿qué pasó Yair? mira tienes otro objeto de color verde muy bien Yair ok todos ya estamos en la página cincuenta y seis ¿qué es lo que vamos a hacer en esta página cincuenta y seis? primero voy a buscar mi color verde busquen su color verde color verde chicos color verde busquen su color verde muy bien color verde color verde todos con color verde muy bien por ahí Pau ya tiene su color verde Gustavo color verde Isai color verde Eli color verde muy bien listos ¿qué es lo que vamos a hacer? la instrucción dice encierra los objetos de color verde vamos con a ver ¿quién no ha participado? Gustavo Gustavo observa tu libro y dinos un objeto que tenga el color verde uva uvas ¿hay unas uvas en el libro? sí sí muy bien Gustavo las uvas chicos vamos a encerrar las uvas de color verde tenemos unas uvas en nuestro libro encierren las uvas de color verde vamos a encerrar las uvitas ya nos dijo Gustavo uno vamos a escuchar por ahí a vale vale aparte de las uvas ¿qué otro objeto hay de color verde? el kiwi el kiwi chicos la parte del centro del kiwi tiene el color verde entonces lo vamos a encerrar encerramos el kiwi que es la partecita del centro que tiene color verde lo vamos a encerrar chicos muy bien ahora vamos a ver si el y encuentra otro objeto de color verde el y hay otro objeto de color verde aparte ¿cuál? activa tu micrófono se desactivó no escuchamos muy bien Eli el árbol chicos vamos a encerrar el árbol de color verde árbol de color verde porque también tiene nuestro color verde ahí va ahora vamos a preguntarle a Pau ¿será que hay otra cosa de color verde Pau? ¿cuál Pau? activa tu micrófono o ya no hay observen muy bien se les está escapando algo observen muy bien ya encerramos árbol uvas y kiwi ¿hay algo de color verde Pau? la sandilla la sandilla muy bien Pau la partecita de abajo de nuestra sandilla tiene el color verde entonces vamos a encerrar únicamente la partecita de abajo de la sandilla como nos dijo Pau únicamente esa línea vamos a encerrar chicos muy bien ya tenemos otro por ahí ya tenemos otro por ahí ya tenemos árbol uvas kiwi la partecita de abajo de la sandilla y nos falta algo nos falta algo de color verde ¿quién será? ¿quién me ayuda por ahí? el que tenga la respuesta puede activar su micrófono el que sepa la respuesta activa su micrófono la hoja de la mazana mira la mazana la hoja de la mazana una mazana muy bien chicos la hojita de la manzana como todos mencionaron entonces encerramos la hojita de la manzana que también es de color verde chicos que no se les olvide también tenemos otro de color verde por lo tanto lo encerramos ¿qué fue lo que encerramos? el árbol la hojita de la manzana uvas kiwi y lo que es la partecita de abajo de la sandía cuando terminen van a colocar nombre y apellido nombre y apellido para que su actividad esté completa si ya lo colocaron por ahí pueden alzar manita para que yo les vaya colocando su palomita por ahí Gustavo ya está listo muy bien Gustavo Patricio última actividad última actividad que es referente a lo siguiente ya hicimos dos actividades vamos por la tercera actividad vamos a ver y observar este número que está conformado por un 2 y por un 3 se llama 23 23 pero también es muy muy importante contar no he escuchado por ahí a Dani entonces Dani nos va a ayudar a contar hasta el número 23 los demás aunque no tengas un micrófono activado tienen que contar en la cita chicos a ver si es cierto que ya conocemos los números listo Dani empezamos Dani ahí va tenemos muy bien muy bien ahí va después del 2 Dani 3 4 5 muy bien 6 6 6 después del 6 7 después del 7 8 muy bien después 9 después 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 20 20 21 23 19 20 22 23 20 20 22 22 23 22 Estoy segura que también todos ustedes allá en casita, a pesar de que no tienen su micrófono activado, son los que ya conocemos hasta este momento. Ya conocemos hasta el número 23. Es muy importante que allá en casita refuercen. Vamos a contar todo lo que tenemos allá en casita. Si mamá está cocinando, si estoy jugando, vamos a contar cuántos juguetes tenemos y así poco a poquito ir reforzando lo que es hasta el número 23. Ya más adelante vamos a conocer otros números, pero hasta este momento conocemos el número 23. ¡Ojo! Acuérdense que la familia de este numerito es el 20. El 23 pertenece a la familia del número 20, chicos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para reforzar este número? Vamos a buscar nuestra libretita de matemáticas. Busquen su libretita de matemáticas. Libretita de matemáticas. Nuestra libretita de matemáticas, chicos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro lápiz y vamos a realizar el número 23. Número 23 que está conformado por un 2 y por un 3. Cuando terminen van a levantar su manita porque vamos a estar trazando el número 23 con diferentes colores. Entonces, primero trazamos el número 23 que por ahí Gustavo ya está listo. Ahorita vamos Gustavo, permíteme Gustavo. Vamos a ver que termine la mayoría y les menciono los colores. Nos queda por aquí.